No se puede dar una línea de ayudas a un ayuntamiento para subvencionar, en este caso, un proyecto que es de carreteras competencia de otras administraciones. Por lo tanto, ese es el primer argumento que utilizamos para realmente entender que cuando el Pleno de la Diputación del mes de septiembre debata estos recursos, pedimos, exigimos desde aquí que realmente se acepten nuestras alegaciones, porque creemos que son fundamentalmente para cumplir la ley y, además, para un proyecto que ahora les explicará Jesús con más detalle en qué consiste, que desde el Partido Socialista hemos detectado que no solo tiene esta regularidad, sino que tiene otras relacionadas con la propia concepción de un centro que tiene una línea de ayudas de la Junta de Castilla y León y del Ministerio para hacer un centro de interpretación y que resulta que se ha convertido en un restaurante. Y un restaurante, además, que no cumple las medidas con respecto a la carretera en la que se encuentra. Y también un recurso que ese mismo Pleno lo aprobó en cuanto a lo que es la modificación presupuestaria que ha supuesto el buscar los fondos para poder subvencionar estos 8.000 euros. Esto es el sentido por el cual hemos hecho estos recursos. Ya digo, entendemos que es una serie de irregularidades. Se lo decíamos en aquel día, hoy lo volvemos a firmar. No puede ser que para intentar arreglar una cacicada del señor alcalde de Maderuelo se intente por parte, en este caso, de la Diputación echar paños calientes y buscar, en este caso, una línea de ayudas que entendemos que no se puede producir.